¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y junto con este pequeño paréntesis, quiero de inmediato saludar a la directora del Departamento de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad de Coyhaique, Servicios Comunales, María José Espinosa. ¿Cómo está María José? Muy bienvenida, directora. Muchas gracias. ¿Primera vez acá? Sí, buenas tardes, Paulina. Buenas tardes a todos los vecinos. Bueno, como bien saben ustedes, este fin de semana tuvimos lamentablemente un siniestro que afectó la bodega de la empresa concesionaria del retiro de residuos sólidos domiciliarios, gestión ambiente. Esto fue el viernes en la noche y se sintieron estruendos, directora. Fue como complejo porque la verdad es que algunos pensaban que había ocurrido un incendio en alguna instalación de gas porque sonaba como explosión. Sin embargo, prontamente nos dimos cuenta que el incendio estaba abocado en este punto, la bodega en donde se guardan los camiones que hacen este retiro de residuos sólidos domiciliarios. Sí, de hecho muy lamentable. Alrededor de las 10.50 de la noche se empezó a escuchar estruendos. De hecho, de mi casa lo escuché. Bueno, el estallido, gracias a Dios, fue por los neumáticos. Alcanzaron a sacar los balones de gas que habían en el lugar, si no hubiese sido mayor. Gracias a Dios también hubo solamente daño material, no hubo daño a personas. Bueno, fue muy impactante. Se vieron muchos movimientos de carabineros, bomberos, PDI de varias instituciones, ONEMI, y que dieron calma a esto y obviamente con los bomberos que ellos apagaron el siniestro. Y los vecinos también que ayudaron a las personas a sacar sus enseres de la casa y poder contener esa parte. Perfecto. Tardó mucho, me imagino, el personal de bomberos porque tengo entendido que concurrieron todas las unidades a poder apagar este incendio. Emergencia que se prolongó, digamos, por un buen rato en la capital regional. A esa hora no llovía, pero la temperatura estaba bien bajita. Y podemos ver en imágenes un poco, no tenemos el siniestro en sí, las imágenes debido a que a esa hora ya estábamos en horario de toque de queda. Así que no pudimos captar ese momento, pero al otro día, sábado, y como podemos ver en las imágenes rápidamente, estuvimos en el lugar María José y ahí se ven un poco las consecuencias. Posteriormente, como vemos acá en imágenes, rápidamente el municipio dijo ya, ¿qué hacemos? No podemos llorar mucho, sino que tenemos que actuar. Porque el retiro de basura es un servicio esencial y no puede detenerse. Por más de que algunas personas pensaron que esto se iba a detener y que nosotros lo comunicamos vía redes sociales, que el servicio no iba a funcionar de la manera normal, habitual, como estábamos acostumbrados, pero no íbamos a dejar de hacerlo. Ahí lo vemos en imágenes. Sí. A ver, te digo, en el lugar, entre todos, se tuvo que tener la frialdad de planificar y gestionar con la empresa, gestión de ambiente, con Resco, el rey en sanitario, para poder dar una holgura a esta contención. Nuestro equipo de la municipalidad, junto con funcionarios municipales, ayudaron a esto. Hubieron dos camiones, ampli-road, donde llevaban tolvas a lugares críticos y, a su vez, hacía la recolección con personal de gestión de ambiente para hacer, desocupar un poco los contenedores y llevar hasta basura al relleno. También se incorporó una tolva en el relleno para ver si la población podía llevar esta basura, si no es que no tenía recolección trasera, poder llevarla al relleno. Y se hicieron varias estrategias para poder estar tratando de trabajar lo más normal que se podía y que no hubiera un impacto como se pudo haber ocurrido de tener mucha basura en las calles hoy. Perfecto. Bueno, ahí podemos ver en las imágenes. Hicimos recorrido el sábado, hicimos recorrido domingo, hicimos recorrido hoy muy temprano. Bueno, pudimos percatarnos que habían algunos sectores en donde definitivamente no había basura aquí. Hay que felicitar a los que tomaron mucha conciencia con esta emergencia. Agradecerles también ese nivel de empatía que fue muy necesario este fin de semana. Por ejemplo, en el sector céntrico, me comentaban los colegas que estaban en este operativo que en el sector de la población Corby no había contenedores afuera de las casas porque simplemente los vecinos decidieron no sacarla, a pesar de que les correspondía el retiro de residuos hoy lunes. Y no lo hicieron porque prefirieron guardar y esperar a que esto esté un poco más calmado o con ya la otra maquinaria que va a estar en los próximos días y de lo cual vamos a hablar posteriormente. Pero podemos ver también que hubo un uso de tolvas bastante... fue bastante requerida. Sin embargo, su uso no siempre fue tan positivo. Sí, a ver, se recopiló de hecho lavadoras, neumáticos, chasis de auto, había de todo en realidad. La idea era que contuvieras recolección de residuos domiciliarios, pero bueno, en realidad me quedo con lo positivo y no con lo negativo. Tenemos que pensar que una recolección normal de fin de semana es de 7.000 kilos aproximadamente. Ya, 7 toneladas. Sí, y se ha recopilado la mitad, o sea, un 50% de las personas decidió no sacar su basura. Y eso está hablando bien de la ciudadanía. Y agradecer esa empatía con la recolección. Perfecto. Y esa cifra se refiere a tolvas o a contenedores. O sea, a todo, a todo. O sea, ayer contenedizamos más o menos 38.000 kilos de basura aproximadamente y lo normal es 77. Perfecto. Por lo tanto, estamos hablando de que hubo un impacto a nivel comunicación bastante bueno. El llamado lo escuchó el 50% de las personas y eso está hablando bien. O sea, hubo un impacto positivo y que la gente dijo, sí, no voy a sacar mi basura y voy a esperar que esto se normalice. Perfecto. Entonces, es bueno los antecedentes que tenemos porque lo que da cuenta es que hubo efecto en esta comunicación de urgencia que nosotros empezamos a hacer rápidamente el viernes en la noche. Estuvimos todo el sábado también informando a través de distintos canales, también a los medios de comunicación, que agradecemos enormemente este apoyo porque es fundamental que todos mantengamos el mismo mensaje a la comunidad. Ha habido harta duda respecto del retiro durante estos días. ¿Cómo va a operar María José? Nosotros hemos dado alguna información, pero es bueno que usted, directora, lo pueda corroborar. A ver, hoy día se están arrendando dos camiones AmpliRot, que son los que llevan las tolvas, y un camión de carga trasera más para poder tener una cierta normalidad. Y yo espero que de aquí al viernes ya esté normal con la flota que va a venir de Puerto Montt. Por lo tanto, tendríamos hasta hoy día ayuda con el equipo de municipal ya, ayuda hasta hoy, y mañana ya la empresa se hace cargo 100%, pero con una flota más o menos buena. Son dos camiones de carga trasera y dos AmpliRot que deberían responder a la demanda suficiente para poder acapiar esto. Y ya el viernes ya estaría en forma normal, tendríamos los dos camiones de carga lateral y los dos carga trasera. Perfecto. Bueno, acá también hay que resaltar y destacar una vez más el trabajo eficiente, en este caso del municipio, porque si bien este es un servicio que está concesionado, para que usted lo sepa en casa, no es que la municipalidad tenga toda esta flota de camiones y toda la cantidad de trabajadores, está concesionado. Es una empresa externa que tiene asiento en Puerto Montt. Sin embargo, ellos al verse afectado, la municipalidad dijo, ok, nosotros tenemos una cantidad de camiones, tenemos muchas tolvas y tenemos sobre todo la voluntad y, por supuesto, más que la voluntad, el deber de atender la urgencia y que se pudo hacer rápidamente. Pero, acá hay una nota a favor. Quizá usted vio este fin de semana a muchos trabajadores sacando con sus propias manos o con palas, basura de los contenedores, porque no tenemos el sistema que usted veía, la maquinita que tomaba, el contenedor, tu, 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 y lo dejaba dentro del camión. No están. Y esto lo están haciendo a mano. Cada vez que usted bota sacos y sacos de basura, no está afectando principalmente el sistema de recolección de basura, está afectando a un colega, a una persona que tiene familia y que ese es su trabajo, sí, pero dignifiquemoslo. Yo creo que es lo más importante. Y en ese sentido, el agradecimiento a ellos que el trabajo lo hicieron impecablemente y a todo el equipo municipal, igual, directora, que sin tener la obligación de hacerlo, entendió muy bien que esta era una urgencia y todo el equipo trabajó muy de noche, a primera hora de todo este fin de semana, este lunes también, que estaba muy, muy helado, muy helado. Y felicitaciones por ese trabajo. Bueno, bueno, más que nada. Gracias. Pero como decías tú, este es un equipo, el equipo municipal, que en realidad toda la municipalidad tiene la convicción y la cultura de ayudar, y más cuando estamos en emergencia, no hay un no. Así que se le agradece a todos los funcionarios de la municipalidad y a los funcionarios de la elección que dijeron, sí, vamos, y teniendo dos señoras, al día de la madre, siguieron trabajando igual, de la misma forma. El día domingo que se consiguió con el relleno sanitario que estuviera abierto para poder contenizar, también ellos trabajaron, y trabajaron de las ocho hasta las ocho de la noche, así que le agradezco mucho. Lo mismo usted, que sus hijas también tuvieron mucha paciencia y aspecto con su trabajo. Es parte de este trabajo y se tiene que hacerlo, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Y mi familia lo entendió así, así que no, mientras uno tenga un buen compañero y un buen partner, esto va a fluir. Y también agradecer a todas las personas que ayudan esto y todas las instituciones que se ofrecieron a ayudar, que eso igual es importante. Así es, hay instituciones privadas también hay que decirlo, que se dedican al área del reciclaje, pero que también es un rubro económico, una fuente de ingresos para ellos, pero en este caso vieron la urgencia y no pensaron en ello, pensaron en la colaboración. Mucha, mucha gente, de hecho, la CRM Medio Ambiente, con Pablo Guzmán, Fecunda Patagonia, me acuerdo que un caballero, disculpen, en este momento no me acuerdo el nombre, en particular dijo, yo también tengo camiones, quiero portar, así que se le agradece el llamado, se escuchó, y eso no es importante, o sea, mucha gente quiso participar de esto y se le agradece. Perfecto. Pero lo pudimos contener con equipo de la municipalidad. Muy bien, esta semana vamos a estar con las tolvas, entonces, de nuevo acá en la ciudad, las rurales, lamentablemente, y una vez más, gracias por la comprensión. No, espera un poquito, las rurales empiezan a trabajar desde mañana. Ah, qué bueno. Las urbanas son las que están aplazadas un poco hasta que esto, hasta que gestionalmente se pueda regularizar, porque en vez de poner las tolvas en ciertos sectores, va a estar emplazada, igual en otros sectores, pero para poder comenzar la carga trasera y algún otro tipo de servicio, pero para que sepan, de hecho no me sé la ubicación porque me la van a dar a la tarde, pero ahí te lo voy a hacer llegar para que tú puedas comunicar. Por ahora seguimos con las tolvas en los tres puntos fijos que ya hemos dado a conocer este fin de semana. Conversamos con la directora de Medio Ambiente y Servicios Comunales del municipio de Coyhaique, María José Espinosa, muchas gracias por haber estado acá. Gracias por invitarme. Nosotros vamos a estar actualizando, por cierto, toda la información durante la jornada y los próximos días, así que atentos igual a nuestras redes sociales y por supuesto acá a Canal 4 que siempre muy gentilmente da a conocer toda la información que tiende a colaborar para el bien de toda la comunidad, para toda nuestra comuna de Coyhaique. Nos despedimos de la directora y lo dejamos a ustedes con una cápsula que no tiene mucho que ver con el tema, que es muy positiva y que también es muy necesaria y que se trata de la adopción en nuestro canil municipal. A la vuelta con el alcalde Alejandro Huala. Mi nombre es Romina Concha, soy médico veterinario de la Municipalidad de Coyhaique. Estamos hoy aquí en nuestro canil municipal para mostrarles nuestro trabajo. Junto a la negra, que es una de las perritas que aloja este canil, queremos invitarlo a nuestra nueva campaña de adopción. Ella es una perrita adulta, muy cariñosa, muy amorosa y está lista para irse a un nuevo hogar. Son aproximadamente 60 perros, estamos al máximo de nuestra capacidad. Por eso nos interesa poder encontrarles un hogar definitivo a todos estos perritos que nunca han tenido una oportunidad de tener un hogar. En general están todos en un muy buen estado de salud y también tienen asesoramiento etológico clínico a través de una especialista para ver el tema del comportamiento. Todos invitados a asistir, a visitar nuestro canil y poder coordinar una visita con nosotros para que puedan ver las dependencias y ver en qué situación están ellos y poder también ayudarnos a compartir, a difundir esta campaña de adopción. El perro adoptado también significa un perro rescatado de la calle. Todo el cariño y todo el trabajo que nosotros hacemos aquí en este canil municipal los invitamos cordialmente a que nos ayuden a difundir esta campaña. También pueden, por supuesto, conversar con nosotros si desean adoptar una mascota o darle un like a nuestra campaña. ¡Gracias! Bueno, ahí estamos con nuestra colega encargada del programa Tenencia Responsable de Mascota, Romina Concha, en esta cruzada de adopción de canes que están en nuestro canil municipal y que son perros adultos que requieren cariño, que ya tienen una personalidad bastante tranquila y avanzada y a la medida que vayamos adoptando también vamos generando un poquito más de espacio para nuevos perros que están abandonados en la ciudad de Coyhaique. Con ese paréntesis regresamos ahora al tema con nuestro alcalde Alejandro Guala. ¿Cómo está alcalde? Muy bienvenido. Hola Paula, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludar a todos los televidentes que nos ven habitualmente a través de las pantallas de Rocco TV. Así es, bueno alcalde, lo conversábamos anteriormente con la directora de Medio Ambiente y Servicios Comunales, María José Espinosa, hablando de esta contingencia que definitivamente nos sorprendió nada de grato, por cierto, a nadie en esta ciudad. La ciudad traspasó también las fronteras de la región de Aysén, nos llamaban también de Santiago, de otras zonas del país para saber cómo lo iba a hacer la municipalidad. De hecho, un medio regional tituló, bueno, ¿y ahora qué haremos sin ocho camiones para la recolección de residuos sólidos de acá, de Coyeique? Y yo creo que se sorprendieron todos porque no se imaginaron que nosotros como municipalidad rápidamente íbamos a tener la solución porque no había otra manera, alcalde, tengo entendido que era o solución o solución. Bueno, sí, bueno, primero lamentar este siniestro que fue con mucha suerte y lo digo bien responsablemente porque Bomberos hizo un tremendo trabajo. Por favor, ahí todo el reconocimiento a los voluntarios, voluntarios de Bomberos. Todo el resto que llegamos, que participamos después, tenemos una remuneración. Ellos lo hacen de manera voluntaria y gracias a su disposición, compromiso, se pudieron salvar las casas aledañas. Si bien se consumió todo lo que estaba dentro, los ocho camiones, todas las dependencias, lo que ya todos sabemos, pero gracias a la acción de Bomberos no se propagó el incendio hacia la casa que está pegada, literalmente pegada a esa infraestructura que estaba ahí siendo consumida por las llamas. Gracias a Bomberos, gracias a Carabineros, gracias a todos quienes colaboraron en este primer combate. En el inicio fue un vecino el que avisó, se comenzaron a mover los propios vecinos, a sacar las cosas de una casa, a guardar la noche. O sea, hubo harta solidaridad, un impacto tremendo y un impacto básicamente porque todo el mundo pensaba en los trabajadores que ahí prestan servicios, porque la primera idea que se le viene a la cabeza es esta gente va a quedar sin trabajo. Bueno, déjenme decirles que no va a ser así. Nosotros no vamos a dejar a los trabajadores a la deriva y la empresa también ha manifestado exactamente lo mismo. Los trabajadores de la empresa de gestión ambiente también han tenido un tremendo compromiso durante sábado, domingo, hoy día y el resto de la semana que queda, haciendo su trabajo como puedan. Y aquí necesitamos el respeto y la ayuda de la ciudadanía, porque el sábado ellos comenzaron a sacar la basura desde los contenedores a mano, limpiando los contenedores a mano, retirando la basura en camiones que tenía la empresa, que se salvaron dos camiones que no estaban en el lugar. Que eran camiones que, por cierto, iban a dar de baja porque habían cumplido ya su periodo. Están con vida útil cumplida, pero esos hoy día nos van a servir o nos están sirviendo ya para abordar esta contingencia. La empresa inmediatamente ha arrendado camiones también a empresas locales. Entiendo que también está arrendando a empresas en otros lugares de Chile, Santiago, Puerto Montt. Y ya en esta primera semana van a llegar cinco equipos a través de transporte marítimo. Ya hemos hecho las conexiones con el Ceremia de Transporte a través de Navira Austral. Ahí llegarían tres. Y también hemos hecho las conexiones con Navimac y ahí llegarían dos más el día jueves. Por lo tanto, esta semana que viene, me refiero a esta semana entre el 10 y el 14, vamos a estar trabajando todavía a media máquina, incorporando todo lo que está arrendando la empresa hoy día con toda la mano de obra de los trabajadores, pero también con toda la mano de obra de nuestros funcionarios. Hoy día ellos siguen en estas funciones. Tuvimos que dejar, y aquí pido también la comprensión, tuvimos que dejar algunas tareas de lado que teníamos programadas y planificadas con nuestras tolvas, con nuestra gente en determinados lugares. Bueno, eso se va a tener que postergar un poco porque estamos trabajando en esta contingencia que la verdad sea dicha, muchos especularon de que entrábamos directamente a una emergencia sanitaria. Y déjenme decirle que entramos a una contingencia que abordamos muy bien. No alcanzamos a llegar a una emergencia. Ahora, bien, sobre eso mismo, bueno, entre autoridades, candidatos, porque estamos, que a poquito para las elecciones, ahí hay que ser muy responsable, porque cada vez que uno tiene la posibilidad de un micrófono, la posibilidad de masividad, tiene que también entregar un mensaje claro y contundente con la municipalidad de Coyey, que no se contactaron directamente para preguntar cuál era el estado, sino que se asumió una... Emergencia sanitaria inmediatamente. Una emergencia sanitaria que también llevó a muchas personas a asustarse y ya nos hemos visto que como ciudadanos, en vez de tomar calma, nos volvemos un poquito más nerviosos y así fue como vimos colchones, restos de cocina, de lavadora. Al final, en vez de sacar nuestros residuos domiciliarios, sacamos, aprovechamos de hacer la limpieza, parece, de la bodega, de todo lo que teníamos de chatarra en nuestro patio. A ver, yo quiero señalar, partir señalando algo respecto de las autoridades. Yo el día viernes, ya cerca de la medianoche, cuando empezamos a hacer pimponeo de la información con María José, con otros funcionarios, entendíamos que se nos venía una situación muy compleja, sin tener, evidentemente, ninguna información fidedigna, oficial, porque estaba en todo el proceso de incendio. O sea, yo llamaba por teléfono y se escuchaban explosar artefactos dentro del lugar. La preocupación por los vecinos es que no se les vaya a ir el incendio en sus casas. Entonces, estábamos en una condición, diríamos, de catástrofe. En una condición, efectivamente, donde se vislumbraba, en ese instante, estoy hablando de ese minuto, una emergencia sanitaria al otro día. Yo llamé a la primera autoridad regional y la verdad es que la respuesta fue bastante liviana, diría yo. Y lamento que tampoco haya tenido la... ¿Cómo podríamos decir? Haya tenido la voluntad, la proactividad de haberme señalado que el día siguiente nos reuniéramos para ver cómo abordábamos esto. Lamento esa actitud, porque uno como autoridad espera el respaldo de la otra persona, de la otra autoridad, del homólogo en este caso. Claro. Ella es una primera autoridad regional y yo soy la primera autoridad comunal. Es decir, estábamos hablando de dos instituciones importantísimas dentro de una región. Sin embargo, la respuesta fue bastante liviana, no tuve ningún llamado después de la intendenta preguntando cómo estaba la condición. No sé si le habrá llegado reportes por otros lados, lo desconozco. Así es que me quedó claro que nosotros teníamos que hacernos cargo de esto. Yo diría que como a las dos de la mañana, la última conversación que tuvimos con María José fue justamente esa. Bueno, María José, mañana nos tenemos que hacer cargo de esto. María José me dijo, mire, alcalde, ya estamos viendo, ya a esa hora, dos y media de la madrugada del día sábado, ya estamos viendo cómo lo vamos a abordar. Nos estamos planificando porque esto ya está más controlado, por lo tanto nos estamos abocando un poco en esa instancia de ver cómo se abordaba. Bueno, el día siguiente nos trasladamos al lugar, evidentemente todo consumido, pudimos conversar con la gente de la BOCAR y comenzaron a establecer inmediatamente el plan de contingencia. Y yo creo que fue crucial la empresa que comenzó a arrendar equipamiento y la municipalidad que comenzó a colocar a su gente, nuestra gente, a trabajar en esto. Aquí, señoras, señores, hay que agradecerle a los trabajadores, a las trabajadoras nuestras, del municipio de Coyenque y también de la empresa de gestión ambiente. Ambas instituciones colocaron, y ambos trabajadores, ambas equipos de trabajo, colocaron todo de sí para abordar el día sábado la contingencia que suponíamos iba a ser una emergencia sanitaria. Pero no ocurrió. La verdad es que el impacto fue bastante marginal respecto de lo que pudo haber sido. Ahora bien, quiero hacer un llamado a la conciencia ciudadana, lo dije el día sábado en el comunicado. Así es. Por favor, no empecemos a sacar lo que nunca habíamos sacado en el patio. Usted lo dijo muy bien. Bien, la idea era residuos sólidos domiciliarios. ¿Qué es eso? La basura. En buen chileno, la basura. Esa que tiramos todo el tiempo en el contenedor, o que dejamos afuera para que pase la carga trasera y lo mete al camión. Esa basura es la que nosotros pedíamos tirar en las tolvas. Pero sin embargo, llegaron lavadores, lavadoras, colchones, refrigeradores. O sea, perdónenme, pero esa no es una basura que esté del día anterior ahí. Eso lleva mucho tiempo. Entonces, por favor, si usted no nos ayuda, ese tipo de actitudes nos complican. Porque nos disminuyen la capacidad y nos hacen trabajar bastante más. Porque nuestra gente colocaba las tolvas y llegaba y se llenaba de refrigeradores, de lavadoras, de colchones. Y lo poco de basura que llegaba, había que sacarlo rápidamente, llevarlo al relleno sanitario, vaciar esa tolva, volver a colocarla para que llegue basura, residuo domiciliario. Ese es el llamado que le quiero hacer. Y yo aquí me voy a hacer muy responsable de lo que voy a decir. Pero le hago un llamado especial a la gente que vive en mi población, en la población general marchando. Porque ahí se produjo una situación bastante, ¿cómo podríamos decir? Compleja. Donde se llegaron a votar, Paula, usted me señalaba de todo. Lo vimos ahí en las imágenes igual recogidas, alcalde. De todo. Entonces, quiero hacerle un llamado a mi gente, a mi población, que seamos más conscientes del tratamiento de la basura en estas condiciones. Por favor, en estas condiciones. Donde la gente, los trabajadores están metiendo las manos en los contenedores para sacar la basura. Donde nuestros funcionarios están colocando y sacando la tolva cada rato y tratando de ayudar al máximo para evitar un colapso. Yo creo que ya lo tenemos controlado. Responsablemente lo digo. Ya comienzan a llegar los equipamientos, ya la empresa está arrendando. Tenemos que conversar con la empresa las condiciones de trabajo de los propios trabajadores de su empresa. Pero también quiero agradecer a la ciudadanía que nos colaboró. Porque así como hay gente que llegó a tirar refrigeradores y colchones, hubo otros que fueron y recogieron la basura. Tomaron su basura y la fueron a tirar al relleno en las tolvas que estaban dispuestas. Hicieron un trabajo responsable que fue colaborativo con la situación que estamos viviendo. Así es. Así que también agradecer a esa gente que tuvo la conciencia, la amabilidad y la disposición de hacer ese trabajo. Porque con eso, no sabe usted cuánto nos alivia a nosotros el abordar esta contingencia para la cual estábamos preparados, pero no diría yo que al 100%. Nunca nos imaginamos una pérdida total de todos los camiones. Jamás. Así es. Bueno, contarle a la comunidad que de todos modos, aquellos que nos estaban preguntando por las tolvas en sus sectores que estaban agendadas, calendarizadas desde hace mucho tiempo, porque las tolvas no se piden de un día para otro. Usted puede pedirla todos los días, pero se calendariza de un mes a otro mes. Y con esta urgencia debemos contarles que las tolvas van a estar en un 100% siendo usadas para los fines de la contingencia. Vamos a retomar la calendarización la próxima semana. Ojalá pudiese ser antes, si va a ser antes, se lo vamos a comunicar. Pero por ahora estas tolvas van a estar operando para la contingencia. Usted la vio este fin de semana. Teníamos en Campos de Hielo, la cual va a seguir ahí durante toda la semana. En el sector de Tucapel Jiménez, con Baquedano, también va a estar ahí la tolva. En el sector del parque Las Lumas, todo lo que tiene que ver con esa población, los Mañíos, Ignacio Serrano, también va a estar ahí la tolva. Así que si usted puede, tiene la posibilidad de ir con su carrito, de dejar su basura en la tolva, es una buena forma también de no saturar los contenedores. De todos modos, la recolección va a continuar de manera normal, entre comillas, a partir de este lunes. Normal porque si de usted le ha tocado la recolección este lunes, va a pasar. Solo que no le podemos asegurar si va a ir en el mismo horario que iba siempre, aunque hoy día partieron muy temprano alcalde. Hicieron una planificación para poder abordar desde muy temprano todo lo que hay que hacer. El fin de semana estuvieron sacando todos los residuos para no llenar, no rebalsar nuestros contenedores ni tolva. Funcionó muy bien esa planificación. Si usted la ve que está media vacía, no es para que usted lleve la lavadora. De verdad. Porque cada vez que usted hace eso, no está pensando que para retirarla no la hace una máquina. La están haciendo los funcionarios a mano. Y si a usted seguramente se cansó de sacarla de su casa, la llevó a la rastra, imagínese ellos que tienen que hacer eso con su lavadora, con el cáter en desuso del otro vecino o de la otra vecina, con el refrigerador que también dejaron por ahí tirado. Debemos ser empáticos. No nos queda más que ser empáticos porque además, y esta información de último minuto, alcalde, entramos en cuarentena el jueves. Así que nuestras propias acciones, nuestros descuidos, el no ser empático, son acciones que nos llevan a consecuencias. Como en el área de la salud, exponer a nuestros trabajadores a esta pega. Porque nadie la quiere hacer. Pero ellos la hacen y la hacen con mucha dignidad. Y aparte de eso, bueno, entramos en cuarentena este jueves, ya es una información que ha sido confirmada por el Ministerio de Salud hace pocos minutos. Y que nos pone en una situación compleja, alcalde, porque van a ser al menos dos semanas de todo cerrado. Esta es una capital regional que tiene un comercio 100% o 90% regional. Trabajadores independientes que estaban logrando de nuevo levantarse. Y ahora, de regreso, hacia atrás. A ver, dos cosas. Estos trabajadores que ustedes ven hoy día trabajando, sacando la basura con sus manos desde los contenedores, son los que han estado durante toda la pandemia cumpliendo su función. Uno habla harto de los trabajadores del ámbito de la salud, como primera línea, como gente que no ha dejado de trabajar. Estos trabajadores obreros no han dejado de trabajar durante toda la pandemia. Han estado retirando lo que nosotros votamos en esos contenedores, lo que nosotros votamos como basura. Así que también aquí la conciencia, muy bien lo dijo Paula, aquí tenemos que tener conciencia, reconocer y valorar el trabajo que están realizando ellos. ¿Cuál va a ser la forma? Haciendo un buen uso de lo que va a tirar. Basura, residuo sólido domiciliario. No lavadoras, no refrigeradores. Por favor, es la manera de ayudar y reconocer a esa gente que hace la pega que mucha gente no quiere hacer y que han estado presentes durante toda esta pandemia. Dicho eso, ahora entramos en una cuarentena. Y efectivamente, eso nos va a complicar bastante, porque gente que estaba comenzando a levantarse, a crear un poco de dinamismo en su economía, le cerramos la puerta nuevamente. Y eso implica simplemente que no hemos sido capaces de cuidarnos lo suficiente. Por eso es que aumentamos casos, ocupamos muchas camas, y por eso nos llevamos hoy día nuevamente a un proceso de cuarentena, que espero yo sea breve, sea de dos semanas como usted señaló. Ojalá. Porque hemos visto otras comunas y otras regiones que han estado meses en esta condición. Entonces, solo depende de nosotros. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, no aglomeraciones. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como responsabilidad de parte de cada uno de los habitantes de la comuna de Coyhaique para salir pronto de una cuarentena y no volver a caer, ojalá en un largo tiempo o nunca más, espero, en cuarentena. Nos complica y nos complica bastante porque estábamos con clases presenciales, ahora esto nos obliga a cerrar los colegios, ¿verdad? Las clases presenciales estaban trayendo un muy buen resultado porque teníamos muy bien controlado lo que era el protocolo, ¿cierto? Sí. Y muy bien controlado el, ¿cómo diríamos? La relación interior de los alumnos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Estaba muy bien controlado eso. Y bueno, retrocedemos. Ahora bien, la pregunta que viene inmediatamente, las elecciones, 15 y 16 de mayo, sábado y domingo. Mucha gente me ha dicho, ah, entonces no se va a hacer. No. Sí se hace. Se realizan igual. Usted debe llevar mascarilla, debe llevar alcohol gel, debe llevar un lápiz, su cédula de identidad e ir a sufragar, sábado o domingo. Ahí va a tener el espacio para poder circular, comillas, libre, sin tener permiso. Pero si quiere pasar a comprar al negocio, hacer otra actividad, tiene que tener el permiso. Son dos permisos por semana. Uno para la semana y otro para el fin de semana. Exacto. Y cuando uno habla de semana, muy buena la acotación. Porque yo se le preguntó a la Seremi. La semana va de lunes a domingo. Y son dos permisos. No nos confundamos que de lunes a viernes son dos permisos y el fin de semana tenemos uno. Es dos permisos entre el día lunes y el día domingo. Así es. Bueno, alcalde, estamos en los minutos. Hemos informado todo lo necesario y dando, por cierto, este último reporte al Ministerio de Salud que nos indica el irnos a cuarentena. Ya nos habían anunciado antes las autoridades sanitarias, médicas también de acá de la región, nos habían alertado sobre el aumento de casos en Coyhaique. Así que ahora, para aquellos que no han tomado las precauciones, tómenlas, por favor, porque el virus existe, está presente. Y siempre es mejor cuidarse que no cuidarse. Así que este jueves entramos en cuarentena, mínimo dos semanas. Tenemos que esperar la última semana de mayo el reporte del Ministerio de Salud. Vamos a estar atentos. No a saturarnos negocios por ahora. No nos volvamos tan nerviosos por esta situación. Ya pasamos un año. Algo tenemos que haber aprendido. Y sobre la basura, bueno, tratemos de ser muy conscientes. Y nosotros veremos si nos podemos ver la próxima semana, pues alcalde, ¿le parece? Sí, yo creo que vamos a estar presentes nuevamente en sus hogares a través de las pantallas de Rocco TV. Espero ya con una situación mucho más controlada, no me cae la menor duda que va a ser así respecto a esta desgracia que ocurrió con la empresa de gestión ambiente. Estamos con la mejor disposición, muy conectados, mucho diálogo durante el sábado, el domingo, el día de hoy. Así es que yo creo que vamos a salir bastante bien, yo creo que estamos saliendo bastante bien respecto a una situación tan grave como la que hemos vivido. Y lo otro es el llamado, evidentemente, a cuidarse y a no generar una suerte de psicosis en las compras de mercadería, porque las aglomeraciones son las que debemos ir evitando. Dicho eso, nos encontraremos entonces la próxima semana. Que esté muy bien usted, alcalde. Muchas gracias. Usted también en casa, cuídese mucho y nos encontramos, ojalá, la próxima semana acá, junto a ustedes, esta ha sido Somos Vecinos. ¡Gracias!